Curso de extensiones de pestañas, no busques más. Presentamos nuestro increíble curso de extensiones de pestañas con certificado, donde aprenderás desde las técnicas más básicas como pelo a pelo y rizado, hasta las más avanzadas y en tendencia, para convertirte en un experto en el arte de embellecer las pestañas y brindar miradas impactantes. Este curso lo pueden realizar personas desde los 10 años en adelante. No necesitas ningún tipo de experiencia. Recuerda que el curso tiene una duración de un día completo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de break para almorzar. Lo mejor de todo es que todos los materiales están incluidos y son un regalo para ti. Para aprovechar al máximo el curso, debes contar con dos modelos para realizar las prácticas en clase. Conviértete en un profesional en el área e inscríbete hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!